Estamos en Espacio Ciudadano 205-6300 para recibir tus comentarios o al 951-127-4409. El tema, el transporte urbano en la ciudad de Oaxaca. Estamos platicando con Silvia Martínez Ortega y también con Alejandra Gómez Candiani y lo hicimos también con Eutimio Venegas, chofer de una de estas unidades de motor de servicio público. Platicábamos con Alejandra antes de irnos al corte. ¿Qué hacen ustedes mujeres empresarias? Primero, para controlar a tantos varones. ¿Qué tanto puede implicarnos controlarlos o qué tanto le hacemos como al marido cuando llega a la casa en la noche de empezar a decirle, oye, hace falta esto, te faltó aquello, ya te rompieron el cristal, ya te infraccionaron y obviamente esto podría implicar que los choferes se enojaran y se exaltaran y dijeran, bueno, pues estas mujeres no son mis mujeres, no son mis esposas, parecen mis suegras. ¿Esto sucede? Yo creo que es como todo en la vida. Como uno trata a las personas, las personas nos van a tratar a nosotros. Obviamente si nosotros tratamos al conductor cuando comete un error o cuando hace una falta de una manera agresiva o grosera, pues con toda seguridad nos van a contestar de la misma manera. Quiero decirle, las empresas de transporte tienen reglamentos intérimos de trabajo y los conductores están sabedores de ese reglamento interno. Entonces cuando un conductor rompe ese reglamento y falta a algo que está estipulado en ese reglamento, en ese contrato, pues sabe que es acreedor a una falta. Es normal que se le va a aplicar una sanción y en ese sentido, pues creo que como todos, en la manera de pedir está el dar, en la manera de decir las cosas, está en la manera en que nos responden. Yo hasta la fecha nunca he tenido, nunca, algún altercado o que haya en un momento una falta de respeto por parte del conductor. ¿Se podrán molestar? Sí. Algunos no entenderán que cometieron una falta y que tienen que ser sancionados, sí. Pero ¿no ha habido hasta este momento nunca una agresión o una falta de respeto? No. No la ha habido. Yo creo que es más que nada la forma en que uno los trata, como ellos también se comportan. Y es parte también, no me quiero excusar, pero es parte también de lo que se vive a veces por parte de los conductores en la calle. O sea, a veces sí es cierto que hay conductores que son, pueden ser groseros o pueden estar enojados, pero a veces es una respuesta también a algún ciudadano que también se subió de malas y que ya le gritó o que ya lo insultó o que no lo bajó en la parada que él quería, que eso es una realidad, ¿eh? Eso es un punto importante. Alejandra Gómez, tengo una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, le escuchamos. ¿Cuál es su comentario? Buenas tardes. Muy buenas tardes, le escuchamos con mucha atención. ...del transporte. Yo le considero que sí es necesario un alza. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Por qué considera que es necesario el alza? Ah, sí, mire, lo que pasa es que, pues honestamente, mantener una unidad es mucho dinero. Se suelen a su televisión y nos escucha a través del teléfono porque se vicio un poco el sonido, por favor. Mucho dinero a su televisión. Ah, sí. A través del teléfono. Bien. Sí, 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 mire. Nos decía entonces que usted considera que sí debe haber un alza del transporte. Así es, señor, mire, lo que pasa es que si somos honestos, el mantenimiento de una unidad es muy caro, es cierto como todo, hay conductores buenos, hay conductores malos, pero lo que comentaba hace rato la licenciada, como tratan, a veces tratan, desafortunadamente hay gente que es muy grosera, que es muy déspota, hay gente a la que tú le puedes decir buenos días, buenas tardes y ni siquiera te contestan el saludo. Se enojan si no los bajas donde ellos quieren, o sea, es como todo, pero de que debe haber un incremento, debe haber un incremento, el mantenimiento es mucho, muy caro, él dice, él sube cada mes, las refacciones suben constantemente e incluso hasta la mano de obra. Entonces, esa es mi humilde opinión, como todo hay buenos elementos, malos elementos, es un trabajo muy pesado, son 16 horas y yo digo, si todos fuéramos tolerantes y respetuosos, podríamos tratarnos con cordialidad. Bueno, ese es mi punto de vista, gracias. Le agradezco mucho la confianza a Espacio Ciudadano. Gracias. Bueno, pues ustedes lo escucharon. Alejandra, estábamos platicando justo sobre este tema. ¿Cómo le hacen para tratar de mantener a estos hombres del volante durante tantas horas en el que puedan mantenerse tranquilos, atentos y amables a una jornada tan larga con necesidades de una ciudadanía diferenciada que agrede, que adquiere un servicio inmediato, urgente, pero que a veces también comete grandes errores? Así es. ¿Cuál es la filosofía que tienen? Ustedes siendo empresarias mujeres, pues el aspecto maternal no lo puedo hacer a un lado. Me costaría mucho trabajo entender que fueran con groserías, con golpes a sus trabajadores. Me parece, y así como la estoy escuchando, pues bueno, son mujeres, son madres de familia muy bien plantadas, buenas profesionistas, buenas empresarias. ¿Cómo le pedimos qué hacer para que también la ciudadanía podamos aprender un poco de esto? Fíjese que yo siento que nos falta, y nos falta a todos los ciudadanos, un poco de cultura en cuestiones de trato. A los conductores se les dan sus capacitaciones para el trato al usuario, para que tengan un trato adecuado con el usuario. Es como todo. A veces los conductores también tienen problemas personales, también tienen situaciones propias de sus familias. Y yo entiendo que en algunas ocasiones, pues a lo mejor están de mal humor, o a lo mejor tienen algún problema o alguna depresión, cuestiones de este tipo que también afectan su trabajo. Eso me queda claro. Sin embargo, yo lo he visto, me ha tocado verlo, lo he vivido, conductores que tienen buena disposición, que atratan bien al pasaje, que de alguna manera reciben también ese trato. Lo he vivido, lo he visto, nosotros hacemos supervisiones, vamos en los autobuses como sentados, como pasajeros, pues, viendo cómo se va desarrollando el trabajo de los conductores. Y nos ha tocado ver de todo, nos ha tocado ver la gente que es amable, que es correcta, que pide la bajada en donde tiene que bajar. Pero también nos ha tocado ver la gente que quiere que lo suban o lo bajen a la mitad de la cuadra, o a media calle. Y en ese sentido, pues, los conductores a veces se enfrentan a situaciones que son difíciles de controlar. El trabajo del conductor es difícil, es pesado. Nos ha tocado ver en muchas ocasiones que la misma dimensión del vehículo a veces les dificulta el trabajo. En cierta medida, el conductor tiene que cuidar que no le pegue a un camión que viene junto, que no le pegue a un coche que viene de este lado, que no atropelle a la persona que se está cruzando sin fijarse, que le cobre al pasajero que se está subiendo, y que además la gente que está bajando por la puerta de atrás ya haya bajado. Es un trabajo difícil. Yo no los justifico cuando puedan ser groseros, pero sí es un trabajo difícil. Yo lo invito a que a través del 205-6300 al 951-127-4409 nos hagan sus comentarios. Verdaderamente están llegando mucha información por demás interesante, pero la tuya es por demás importante para nosotros en esta mesa. Uno de los puntos a los que yo quiero tratar de entender es que hay un subsidio que ustedes otorgan a aquellas personas que tienen una credencial de estudiante, a las personas de la tercera edad. También. Yo nunca he entendido porque en la ley del transporte no lo dice. ¿Ustedes reciben dinero del gobierno para dar este subsidio? No. No. Mire, realmente nosotros, es algo que a veces la ciudadanía no nos cree. Nosotros no recibimos un apoyo de parte del gobierno por parte de la autoridad en este tipo de subsidios. Hemos llegado en algunas ocasiones con algunas autoridades a acuerdos. Decimos, bueno, a ver, yo voy a dar este subsidio, pero tú de qué manera me puedes apoyar. Este, realmente no ha existido. No ha existido. ¿Qué nos permite mantener ese subsidio? Que la tarifa esté de acuerdo al ingreso que estamos recibiendo. Cuando, como en esta ocasión, la tarifa ya no nos permite seguir dando ese subsidio, es cuando nosotros tenemos que tomar acciones y decir, bueno, pues, si yo ya no puedo porque ya no me da la tarifa, tengo que quitar el subsidio, porque el subsidio no es de un particular a otro particular. El subsidio es de una autoridad hacia las personas a las cuales gobierna, ¿no? Así debería ser, desgraciadamente no lo es. En nuestra situación, el subsidio lo otorgan las empresas de transporte. En algunas empresas de transporte federal hay subsidio para personas de la tercera edad, sin embargo, está limitado a ciertos asientos. Por ejemplo, algunas empresas tienen designados tres, cuatro asientos para estudiantes, para personas de tercera edad, discapacitadas, pero son limitadas. Si esos asientos se ocupan, pues, ya no se da. Nosotros no, nosotros es ilimitado. Si se suben 10 o se suben 15 en un camión, pues, se tienen que respetar. Entonces, eso a nosotros nos complica el trabajo, porque a veces hay rutas en las que son muchos estudiantes y los tenemos que absorber. Este es un tema que a veces en la ley, que dice, nos ayuda a resolver esta serie de diferencias. Pues, están especificadas con términos que no necesariamente se están cumpliendo. El subsidio no es más que una palabra que se ocupa a través de la autoridad a los ciudadanos, no de los particulares a los particulares, no entre particulares. Eso se habla de descuento, pero esto se hace en ciertas temporadas, en ciertas condiciones, pero cuando tampoco se ajustan los precios, esto empieza a ser un problema gigantesco. El transporte está considerado dentro de la canasta básica. Todos los demás productos de la canasta básica suben de precio en base a la demanda. En el caso del transporte, el transporte urbano, en el caso de Oaxaca, dos años sin incremento. Pues, tendríamos que analizarlo. ¿Qué te parece si te pones en contacto con nosotros a través del 205-6300 al 951-127-4409 y nos das tu opinión? Seguimos recibiendo comentarios y los haremos en esta mesa para que podamos tener las respuestas por parte de los empresarios de las empresas urbanas de transporte en esta ciudad capital. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.